Una de la tarde en punto, mucha atención, a esta hora hay noticia en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, Catalina Vargas. A esta hora es noticia la nueva solicitud que hace la Fiscalía para precluir la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Luego de 13 meses de actividades investigativas en donde se llamó a interrogatorio al expresidente y también se escuchó a 14 testigos en este caso, la Fiscalía determinó que nuevamente va a presentar la preclusión de esta investigación que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesado.